Bueno, pues vamos a seguir Chachodí además Y lo que vamos a mirar es el mapa Suministro aéreo Podemos ir a por él Antes de subir a la misión principal Y aquí hay un desafío que es Desafío carteles Qué hago con la metralladora puesta Aún Qué hago con la metralladora puesta Aún Está ahí dentro lo que busco Aquí voy de las rampas porque hay una caída, ¿no? No hay nada No hay nada, tío No hay nada No hay nada No creo que se ha tirado al final No, por favor, no, por favor No, por favor ¡Ostras! Hay un grandote ¡Qué fuertes son estos los químicos! ¡Qué fuertes son estos! Fue arrado, tío Están escupiendo ¿Dónde está? No tengo que curar, pero ya Mira, tío No hay quien se salve, tío Los escupitejos estos Es que aparte a la hora de curar es lento Mueres por el simple hecho de que a la hora de curar se es lento Si te curas lento, cuando te queda poca vida Hombre, es que no te vas a curar cuando te queda mucha, desde luego Pues pasa lo que pasa Ahora he intentado curarme y no he podido curarme Y me ha matado el tóxico de los escupiteros estos Está ahí dentro, tío Y me lo voy a cargar Se ve que me ha dejado uno, no he hecho buena faena antes por la noche Uy, es que han aparecido varios Míralo ahí esto Tío Vale, ¿y dónde está esto que pone aquí en el mapa? Cuántas fosforescentes Aquí hay una caja de suministros, pone Ah, vale, ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto Anda, que se me dejó guiar por el dibujo Lo tengo, lo tengo ¡Suministros! Perfecto Nos vamos ¿Dónde está arriba este? No sé dónde está Vamos a subir Joder, mi abuela lo haría más rápido ¿Eh? No No me lo haría más rápido con esto ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! Te voy a arrancar de puta arriba Mira, tío, cuando he ido a cambiar Me lo tenías que haber vacilado Y mi hacha Esto es mi hacha Bueno, vamos a por la mención principal Bueno, vamos a por la mención principal ¡Puedes ver! ¡Sí! ¡No! No! ¡No! ¡No! Hay un montón de tíos de martillo por ahí. Un poco de misión por aquí. 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 Y la madre que lo parió. Un poco de misión por aquí. Un poco de misión por aquí. Un poco de misión. Un poco de misión. Un poco de misión por aquí. Un poco de misión por aquí. ¿Dónde estamos? Vamos mal. Esto que es otro suministro. Tenemos que ir para allí. Un poco de misión. 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 Ya vienen los pesaditos. no va, para arriba ahora madre que escalada me estoy pegando si ya defensa en la cerradura son todos enemigos no? no te metas con mi madre que ya no me he metido con la tuya no se pillamos otro este es a punto de nivel 18 hubiese conseguido y me han fastidiado ese logro de ahí de antes el de los gigantes me había cargado muy rápido al fuerte vale, vale carteles bueno, vamos hasta ahí potencia adquirida que bien, que bien antes de llegar ahí ya tenemos ya lo de potencia esto remolino golpea por el enemigo devastador ataque atracional, mantén arma de dos manos un arma de dos manos como la maza que llevo ahí muy bien explosión no me gusta aumenta el alcance y la fuerza va, vamos a ponerlo donde haga ataque terrestre remolino está bien, es el próximo caro que ha pasado eso he comido mucho vamos a ver ostras, esta brazoleta interesante para coger ese cartel voy a tener que matar unos cuantos vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Aaah! Móxima raza. Bueno, pero ya son pa' que lados. ¡Aaah! ¿Queréis dejar ya tranquilo? ¡Aaah! Perfecto. ¡Perfecto! A ver... Aquí me he dejado un montón de... ...de cosa... ...por pillar. Porque mato un montón de zombis para poder pillar ese paquete en medio de esta plaza. Bueno, bueno. Misión principal. Vamos directo ya. Cerrando. Me cago en la leche, me ha jodido la toda. ¡Aaah! Que se... ...flipen. Hostia, aquí hay algo. Debe estar arriba, la parte de arriba. A ver, vamos por aquí. Sí, como lo llego ahí. Vamos a probar. Vamos a probar. ¡Oh! No sé qué ha pasado ahí. Por eso me olvido, tenía que haberme podido coger. Aquí ya estás pegando una paliza. ¿Qué crees que más de esto no ha terminado? Claro que no ha terminado. Venir aquí lo sabréis. ¿De qué tienes miedo? ¡Da la cara como un hombre! Estoy justo aquí. ¡Vamos al lío! Estás muerto, ¿me oyes? ¿Yo o tú? Me tienes con los cuchillitos que te voy a... ¡No le he dado! Una morda. Arántate, que van a venir. Compañía. Le he tirado dos cuchillos, dos machetes. ¿Dónde está mi cuchillo? La hacha oxidada ya No es mío, pero bueno, está bastante bien Este sí que es mío Se ha ido para abajo mi otro cuchillo Bueno Estamos aquí Ya estamos aquí, la visión principal Eh, amigo ¿Has visto a una mujer llamada Jade Ademar? Melena oscura, dura de pelar Sí Estuvo hablando con no sé quién por allí Gracias Con no sé quién por ahí, sí, sí Izquierda, derecha, centro Nada, lo único que me ha quedado claro Es que la ha visto No sé qué No hablemos de la misma ¿Jade? ¿Una iglesia? ¿Una biblioteca? ¿Jade? ¿Estás aquí? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Mi rastro deja de... Mierda ¿Una iglesia? No porque estabas sans No pero estás aquí Se te va конечно ¡Oh! Yo vengo Tú no sabes ¿No te vas elegir Bueno, no va a ser para dormir Normalmente todas las bases tienen alguna figurita de zombi de esas La vengo por ti La vengo por ti Una puta niña ¿Qué haces en la pared, tío? Te dejo un spray y te irá mejor Encima te colocas Con el olor Pues nada ¿Puedes ayudarme? Estoy buscando a una joven Pelo oscuro, menuda, con malas pulgas Se llama Jade Ademar Sí, estuvo aquí Casi coincides con ella Se pasó un rato esperando aquí con el ceño fruncido Y después se largó Maldita sea ¿Dijo a dónde iba? No Pero tú eres Crane, ¿no? Dejó esto para ti Esa mirra ¿Para qué me dejaría esto? Bueno, no sabría decírtelo Pero me pidió que te dijera Nunca más No sé qué diablos significa eso Así, un par de misiones que vamos a pillar Oye, una cosa más ¿Sí? ¿Vas por ahí con un fusil? Deberías ir a ver a Rupert, nuestro armero Ese tío es capaz de convertir una pistola de juguete En un obús Me vendría mejor un silenciador Pero, ¿dónde puedo encontrarlo? Esa es la cosa Que hace tiempo que no pasa por su taller Mira en su piso a ver Creo que eso haré Un silenciador, interesante La pillaremos Además pone fácil Uy, fácil ¿Está fuera? Está fuera esto Es un suministro también Tiro, tío Jade, soy Crane ¿Me recibes? Jade, ¿puedes oírme? Nada Troy, soy Crane ¿Me recibes? Crane Estaba a punto de contactar contigo Xavi ha arreglado lo de las interferencias Y será mejor que vuelvas aquí de inmediato Tienes que ver esto ¿Qué? ¿Qué tengo que ver? Lo que ha ocurrido fuera Tienes que verlo con tus propios ojos Ven Ven aquí, ¿sí? Lo digo en serio No veo dónde está ¿Dónde está ahí debajo de ese arco? Sí, lo he matado a patadas, tío Qué fuerte A ver No lo veo Ah, sí, lo veo Hostia, hay un montón No lo veo No lo veo ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues vamos a por la... A ver, por lo que vamos. No, no, no. Tengo una misión puesta, pero seguro que no es esa la que buscamos nosotros. Tenemos que volver otra vez aquí. Que es la misión principal. Y la otra misión principal está la otra punta. Los... Sí, bueno, nos van a hacer de vuelta. Por la pantalla, lógicamente. Y yo voy a marcar esta casa como referencia. ¿Qué? ¡Tanto estrés, tanto estrés! ¡Anda ya! Otra brazoleta. No sé qué con las brazas, tío Aquí de noche te entras Está plagado de zombis esto Hostia, ya no me voy ¡Suscríbete al canal! No, 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 no Se quedó colocado ahí, no me lo puedo creer Cáete, hombre Que me dejas mal si no caes, cáete Ostras, me he apetado Le he cargado demasiado el hacha ¡Uuuh! ¡Ah, me me gacho! ¡Ah! ¡Ah! Segurando la zona ¿Será un explosivo lo que hay ahí dentro? Es mi pregunta No, pero... No veas cómo salía La tía ¿Qué, qué? No más otro va a ser Bueno, pues nos vamos ¡Gracias!